y bueno mi gente pues bienvenidos a otro nuevo vídeo acá de roxana y su familia y pues miren ahora lo van a acompañar a que llegó la hora se llegó la hora mi gente fíjense que va a ver el vídeo el abuelo va a ver el vídeo mi papi donde yo digo que no quiero cortar el abuelo llegó la hora mi gente de cortar elotes en nuestra milpa de nosotros así es llegó el momento miren todo esto también pertenece a todos ustedes si quiere venir pues que venga pero que no se tarde mucho lo más se puede tardar tres días porque si no se se endura se nos hacen maíz así que pues vamos a ir yo lo voy a llevar acompañen me lo voy a llevar donde está más bueno si donde hay más grande voy a cortar donde está más chiquito no y mi mami cada que pasa aquí cada vez pasa bien ya no hemos venido a cortar se nos han sazonado mucho mi gente miren ve miren ve aquí está otro ve ya esos quedaron ya para semillas ahora vamos a buscar unos para hacerlos miren miren ese está ternito todavía vamos a cortar unos para hacerlos ahí acompañaditos con algo miren con cremita quiero otro yo ay ya está calentando el sol pero si yo voy a cortar elote venía si mejor vámonos por aquí está eh tonito con unos ánimos al cien ¿verdad toni? y por aquí está un gusanito rayado y teo venga vamos pues vamos y aquí anda oso que él siempre anda detrás de nosotros él siempre anda ahí nunca se queda así que como les digo los voy a llevar donde esté más bueno aquí quizás porque no me quiero meter mucho miren como están ya la verdad la verdad no me quiero meter gente porque mucho me pica sí pero aquí está bueno y como les dije por ahí en un video anterior yo les conté que iba a cortar los gelotes guau miren mira ya vas a ver si todo ahí hay mira todo ahí mira mira a paisana mira hasta allá pero no los alcanzo no entonces esa es mi idea esa es mi idea cortar los gelotes aquí aquí al lado al lado al lado al lado de las matas ajá y ponerle otro otro palo a ellas otro palito para que se vayan así así para abajo ajá como así de alto porque fíjense que yo pensaba que yo era grande pero mire no las alcanza entonces más bajito para que como tienes mire ves te acuerdas que el día que casi no te mire se está apretando no de las emociones de Riley de Riley Tony de Riley si quiere vaya a traerse un corbito hijo así cortamos creo yo que así se llama y las dejamos así acomodaditas vaya miren ya llevo dos mazorcas una grande y una más pequeña vamos a ver si no hay acorbo aunque sea una coma papá mami así se si mi amor ya se nos están durando gente ya se nos están durando mi amor levántate levántate ay mientras vamos a cortar los elotes le vamos a poner a Saúl y ahora si les vamos a grabar este pues ahí todo cuando los estemos este sacando Tusa aquel día no le grabamos porque mi mami pues no se sentía bien estaba ahí toda aguitada y pues por eso no le grabamos pero ahora si le vamos a grabar ahí todo si ahora le vamos a grabar todito todito y también ahí le puedo grabar que mi mami va a ir a hacer la masa ay eso no y pues si oh que cholo mami pero que yo hasta pinta la veo ya yo creo que ya es maíz así se mira Teito veniste ya está duro mami por el amor de Dios pero en que momento en que momento se nos enduro sin irani ahora tenemos veinti veinticuatro no veinti ocho veinti veinticuatro veinticuatro tenemos y no pasa más de treinta y no pasa más de que uno o dos días uno o dos días de la fecha ya está bien duro mami mami y como nos vino a pasar esto yo creo que que como vamos a ir allá mejor allá la orillita la orillita está más tierna sí pero así como lo vamos a hacer van a quedar bien ricos para que vean porque no van a hacer tamalitos solo así va este sin pues sí vamos a hacer de muchas clases sin nada van a llevar algo ahí súper rico que sea azúcar pero van a llevar Tony hasta allá no papi Tony de allí mismo donde anda donde anda cortando vaya papito allí no allí no Tony allí no abajo Tony ahí va a empezar vaya y las pone acostaditas dele abajo Saúl le va a dar a las a las que ya no tienen el otro perece mi amor perece vamos ahí perece le duele yo voy a pasar aquí aquí no mi amor y él las anda botando para adentro traje el balcán Tony miren que miren que hermoso ya van a ver es un lujo que no cualquiera se lo puede dar miren no cualquiera cualquiera hembra se la puede se la puede dar porque la mayoría de este trabajo es para el hombre si cabal agarre unos así no cualquier mujer hace mil por ahí comentaba un amigo comentaba por ahí que si quería tomar que si era mía la que si yo la cuidaba si es mía y yo la cuido con los niños y pues algún trabajito que yo no lo puedo hacer me lo hace mi hermano o mi papá entre ellos ahí me ayudan para tomar fotos teo mira por aquí pues ya le pagaran ya le damos en la carita pero así no mire papi así ya va bien así mire ya beba estoy cansado con frías y hambriento ¿sabes por qué? ¿por qué venimos? y aquí sembramos maicillos miren pues miren ahí también con cenarito tú sí sabes mami y pues ya se va a llegar también el momento de venir a sembrar el maicillo ahorita que esperan los amigos que hay un tiempecito cójelo aquí los van a ver sí porque después de la miren cómo me tienen gracias a Dios mi papá y mi hermano me me regaron para la para el monte sí para el monte ya de allí ya de allí de esto venimos a cortar elote a cortar elote después a doblar sí y eso sí me gusta yo también eso sí lo quiero hacer eso sí lo vamos a hacer solo nosotros para que aprendan a ver cuánto maíz se quiebran esto si uno no lo pone bien se quiebra miren miren sí ahí está pero más adelante nos van a ver córtelas papá córtelas y vaya poniéndolos aquí con un albero tronco así ya está duro Saúlito ya está algo durito en el otro pero está chulo sí está chulo bien grande yo les estaba diciendo yo les estaba diciendo a los amigos que los iba a llevar donde estaba más bueno pero no me quise meter más adentro porque no me quiero faltar mucho no hombre pero esto está chulo imagínense lo demás adentro miren 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 la mata de mil ya la agarró ay miren como que la vamos a cortar sí para hacer un este unos pipiancitos con los ojos calle mami calle mami son estas tostadas en la plaza ve este mozote bueno mi gente así que gracias por acompañarlos en este video ya miren mi mami está sorprendida de ver esos grandes gelotes yo yo estoy sorprendida de ver esos grandes gelotes yo no me los imaginaba así yo me los imaginaba chiquitos chiquitos y miren grandes gelotes que bendición de dios que es una bendición de dios si está allá no Tony está allá no Tony Tony va gente por Tony para allá aquí abajo Tony también pasa se come pero se cocina que la validad pueden decir que soy exagerada pero no gente no se imaginan la felicidad de ver estos gelotes ya van a ver ya van a ver miren ustedes no se imaginan que hermosura miren la hoja va a salir chula cuidado bueno pues allí no se pierdan los próximos videos para que vean mi gente como va a ir ahí el proceso así que gracias por acompañarlos no se lo pierdan porque este es este esto que vamos a hacer es de nuestra milpa de nuestro canal la vez pasada les enseñé que venimos a cortar el lote de la milpa de papá Miguel pero ahora es la de nosotros es la nuestra así que pendientes y amigos ahí están pendientes de otro video si vamos a cortar chiles chistete a eso que les enseñemos a los amigos cuando vayamos a cortar chiles entonces cualquier rato les vamos a hacer ese videito que quiere Mateito porque allá cerca de la casa él ha visto los palos que están cargaditos de chiles ah pues ahí esperen ese video mi gente entonces ahí esperen lo que Mateito quiere grabarles allí cuando andemos cortando chiles así que saludos para todos y bendiciones saluditos adiós Gracias.